Hoy vamos a adivinar con Hash tres palabras argentinas Chamullero Chamullero Alguna pista Se le dice mucho al hombre Chero Pelotudo ¿Sí? No No Codo No Chamullero Pansón Como chamó No Cuando alguien que habla mucho Ah, muy farol ¿Qué sería farol? Como presumido Como le gusta aumentar las cosas que tiene Sí Como magnificar Es cuando hablan tanto que es difícil saber si es verdad o no Ok Ok Como que Chamullero Sí Yo he salido con muchos chamulleros Alto, te maiquén Alto, te maiquén A ver, o sea Alto, te maiquén Así Sí Yo creo que a ustedes se lo dirían Terminan de cantar una canción y le dirían Alto, te maiquén Alto, I'm taken No No, no Es algo bueno Ok Está Alto, ¿quieres salir conmigo? Oh, no Te maiquén O sea, alto de parar Alto Sí Y te maiquén es como Para, está increíble Sí Ah Sí, sí, sí En realidad alto se le dice como que está muy bueno Y te maiquén es la canción Entonces muy buen tema Ah, como alto tema Claro, muy nivel Rolón Ok, como Ok, rolón Sí, exacto Ok, rolón Machetearse 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 Es como de cortarse Sí, pero no No tiene nada que ver con Machete ¿Es algo sexual? No No Ibas a decir machetearse No Machetearse ¿Se llama? Sí Se dice mucho en el colegio Acá trampa Acá trampa Muy bien Mala leche Ah, mala leche O sea, alguien que no te cae bien No, como mala leche que tiene mala onda Como Como chismoso Ah, sí O que alguien que tiene como mal rollo Sí, exacto También se le dice la mala suerte Ah, ok Mala leche Tienes mala suerte y mala leche Espero que les haya gustado mucho este video Y recuerden seguir a Hash